Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Video Oscars. En pleno, en vez de huracán, huracán Irma, que nos está pegando acá en Miami. Voy a tirar la basura, es una locura lo que voy a hacer, pero acompáñenme. Porque casualmente les voy a hablar sobre el tema de la tormenta. La tormenta en la vida del empresario, o en la vida del entrepreneur, ¿ok? Todo esto está mal, todo esto está mal. Así que tengo que ir despacito. Bueno, acá reventaron las alarmas, las alarmas contra incendio, que generalmente se activan en estas circunstancias. Así que vamos, vamos a bajar las escaleras, son seis pisos. Por supuesto los ascensores están todos desactivados, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la tormenta? En la tormenta del vendedor, o en la tormenta del empresario, llega un momento en que las cosas no saben, ¿ok? Las cosas no salen como nosotros las habíamos planificado. Y cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, empezamos a pensar que ha llegado un momento en el que se acabó todo, ¿ok? Y ya no hay esperanzas, no hay esperanzas absolutamente de nada, de nada, de nada. Entonces uno piensa que... ¡Mierda! ¡Mierda lo que es esto! ¡Mira lo que es esto! ¡Ay, carajo! ¡Mierda lo que es esto! Una locura lo que estoy apuntando. ¡Oh, puedo tirar la vocera por ahí! Voy con la vocera. Y uno piensa, uno piensa que se acabó todo y que ya no hay opciones de nada. Y que ya no hay salida. Y entonces, en ese momento, uno tiene que ir pasito a pasito, ¿ok? Porque si empezamos a acelerar, si empezamos a pensar que lo vamos a resolver todo de un solo golpe... Vamos rapidito, vamos rapidito. Entonces nos encontramos con la sorpresa... ¡Mierda! ¡Mierda! Esto está cerrado. ¡Carajo! Vamos a acelerar, vamos a acelerar, vamos a acelerar, vamos a acelerar, no me quiero mojarlo. Y empezamos a pensar que ya no hay, cuidado. Y hay que ir pasito a pasito, pasito a pasito, bien, despacito. Porque si queremos resolver todo de golpe... Acá está, listo, todo, 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 todo. Vamos y volvemos. Aquí está la playa. Aquí está la playa. Yo voy a ocupar de cuadras de la playa. Dime qué cosa, qué cosa loca. Como un buen día se termina por apagar todo. Pero en los negocios, en los negocios y en la vida de un vendedor, siempre hay una nueva oportunidad. Siempre. Siempre hay una nueva oportunidad. Nadie. Miren lo que es la cochera. Nadie te puede decir. Nadie. Absolutamente nadie. Que se acabó todo, ¿ok? Eso es imposible. Es imposible. Imposible. En los peores momentos, como decía un gran amigo, en los peores momentos, uno encuentra las más grandes soluciones. Y es así, la vida es así, loco, la vida es así. Y esa es la vida del empresario. Esa es la vida del empresario. Esa es la vida de la gente de ventas. Tenemos que tirar para adelante. Si donde estás, no tienes para dónde tirar. De repente tu opción está en otro lado. De repente tienes que vender otro producto. De repente tienes que vender otro servicio. Me dejo entender. A veces, a veces, hay que dar un giro. A veces el ecosistema, el ecosistema, en el que estás estacionado, no te permite avanzar. Y entonces es hora. Es hora de decir, mierda, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Vamos a tirar para adelante. Vamos a buscar otro espacio. Vamos a buscar otro grupo de ventas. Vamos a buscar otro jefe. Vamos a buscar otra ciudad. Vamos a buscar otra alternativa. Y hasta veces vamos a buscar otro país. Pero nunca, nunca es el final. ¿Ok? El final solamente acontece cuando te rindes. Cuando te rindes. Cuando te rindes, loco. Ese es el final. El final solamente se da cuando te rindes. Miren esa risa en la tormenta. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Qué loco. Qué loco. No permitas. No permitas que una tormenta, que una tormenta te lo quite todo. No le permitas a nadie que te quiten nada. Loco, nada, nada. Ni un carajo. ¿Sabes por qué? Porque a mí me han intentado quitar mucho, loco. Mucho. Y la única forma de matar a la mierda a todo el mundo siempre le he dicho es porque el éxito. Así le cierres la boca a todo el mundo. Nunca abandones. Tira siempre para adelante, loco. Esta tormenta de mierda no es nada. Todo continúa. ¿Ok? Y un buen día. Y un buen día, loco. Y un buen día. Todo se acaba. Después de la tormenta vamos otra vez a la tormenta. Mañana esto va a ser un día de la puta madre y va a salir el sol. ¿Ok? Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una nueva opción de tirar para adelante. No le digas no a la vida, loco. No le digas no a los negocios, a las ventas. Va a ser un buen chapelú. Adiós. Yo soy Miguel desde Southwick, Florida para el video, Oscars. Chao, chao.